¿Quién no ha visto a Rita Ora o Rosie Huntington-Whiteley anunciando productos en Instagram o posando con algún producto? Pues ha llegado la hora de declarar si están percibiendo ingresos por hacer anuncio en las redes. La Autoridad Británica de Mercados y la competencia ha anunciado que diversas estrellas e influencers de ese país han aceptado informar de forma transparente si lo que comparten es publicidad o no. Estas personas famosas pueden tener un gran impacto en la decisión de compra de los seguidores y por ello deben informar si se trata de un anuncio, ha dicho la Oficina Británica de la competencia. Inicialmente solo se habla de aclarar si es publicidad o no, pero está claro que el siguiente paso en esta investigación será la entrada en escena del fisco británico, que ve en esta actividad económica una fuente interesante de ingresos. Gracias. Gracias.